Padre Nuestro Padre Nuestro Tú que estás En los que aman la verdad En el reino que nos prometió Llegue pronto a nuestro corazón Que el amor que Tu Hijo nos dejó El amor a mi de nosotros Llegue pronto a nuestro corazón En el pan de la unidad Cristo danos Tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos En tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo No permitas que caigamos No permitas que caigamos